Dios le bendiga y Dios le guarde, le damos gracias al Señor por estar ya más en este lugar para adorarle y glorificarle a su precioso santo nombre. Vamos a dar inicio un poquito temprano para irnos temprano a casa, gloria a Jesús. Y vamos, quiero saludar a México, todos los que nos sintonizan, Canadá, Centroamérica y Suramérica, aleluya, gloria al Señor, este, Europa y otros muchos países, gloria al Señor, Dios le bendiga y Dios le guarde. Le llamamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Vamos a dar inicio, ahí está preciosa, hora de ir alabanza, gloria a Jesús. Vamos a leer una escritura bíblica, vamos a leer cuatro versículos de la poderosa palabra del Señor. Encontramos en Romanos capítulo 8, del 1 al 4, y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y de su santo, poderoso Espíritu. Y dice así. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne Dios envió a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en su carne, para que se cumpliese, aleluya, la justicia de la ley en, aleluya, para que se cumpliese la justicia en vosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre precioso, en el nombre glorioso de tu Dios, Santo Jesús, te damos la gracia, porque nos permites estar otro día más en este lugar. Para adorarte, para glorificar tu Santo bendito nombre. Gracias porque nos das otro día de vida. Te pedimos que recibas esta alabanza. Que te vamos a poner, porque tú eres nuestro Salvador. Recibela, porque nos amas con un amor, aleluya, muy pero muy grande. Dejaste tu gloria y viniste a morir por nosotros, para darnos unidad. Gracias. Ahora recibe esta alabanza. Aleluya. Como rey de reyes y salvo. Rey de reyes, señor de señores y nuestro salvador. Ahora escuchamos la alabanza de ministerio y cristos santo. Y vamos a leer los comentarios. No lo voy a leer todo, voy a leer una parte. Voy a leer otra parte. Ander, toque un rato de música. Después leo otra parte cuando se acabe la hora. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Y dice así. Carmen Jokowi compartió un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Joana Ramírez compartió un recuerdo. María Mongez compartió un recuerdo. Leticia Monroy compartió un recuerdo. Marixa Garavito compartió un recuerdo. Marixa Garavito compartió un recuerdo. Ana Milena compartió un recuerdo. Ana Milena compartió un recuerdo. José Ríos compartió un recuerdo. Verónica Gómez compartió un recuerdo. Verónica Gómez compartió un recuerdo. Verónica Gómez compartió un recuerdo. Cruz Gloria compartió un recuerdo. Cruz Gloria compartió un recuerdo. Nora Ruiz compartió un recuerdo. María Díaz compartió un recuerdo. Abigail Graavito compartió un recuerdo. Gabriel Gómez compartió un recuerdo. Miguel J quotidiana compartió un recuerdo. Juan Guadalupe Márquez compartió un recuerdo. O sea, Ángel Puig, процenta, lairan de de la manera日本 de la comunicación. ы nos encontrado el recuerdo. Yanet, Simón compartió un recuerdo Elodia, Rivera, River compartió un recuerdo Cristina compartió un recuerdo Gloria, De Lara compartió un recuerdo Marta Elena compartió un recuerdo Mari, Nahua compartió un recuerdo Leti, Baltierra compartió un recuerdo Margaret González compartió un recuerdo Y dice Gloria a Jesús Celia Hernández compartió un recuerdo Norma Lidia compartió un recuerdo Laura Torres compartió un recuerdo Angélica Lara compartió un recuerdo Ivonne Martínez compartió un recuerdo Carolina Alba compartió un recuerdo Milza Niño compartió un recuerdo Yanet, Simón compartió un recuerdo María Mendoza compartió un recuerdo Esme Hernández compartió un recuerdo Melina Mendoza compartió un recuerdo Clara Cruz compartió un recuerdo Vero Reyes compartió Erika Martínez compartió un recuerdo Erika Martínez compartió un recuerdo Vero Reyes compartió un recuerdo Melina Fuentes compartió un recuerdo Pita Gustierres compartió un recuerdo Irma Gabriel compartió un recuerdo Jané Simón compartió un recuerdo Carolina Riveros compartió un recuerdo Ana María Fernández compartió un recuerdo Ana María Fernández compartió un recuerdo Linda Najera compartió un recuerdo Milagro compartió un recuerdo Concha Porras compartió un recuerdo Cindy Marujo compartió un recuerdo Coti compartió un recuerdo Isabel Cristina compartió un recuerdo Margarita Quiroz compartió un recuerdo Darada Ena Ríos compartió un recuerdo Pate Cepeda compartió un recuerdo Gloria al Señor Jesús Telma Galvez compartió un recuerdo Noemí López compartió un recuerdo Idolina Cruz compartió un recuerdo Elisa Moreno compartió un recuerdo Leticia Delgado compartió un recuerdo Gloria al Señor Tencha Cortés compartió un recuerdo Nora de la Rosa compartió un recuerdo Carolina Rivero compartió un recuerdo Marita Melisa compartió un recuerdo Gloria a Jesús Norma Barrera compartió un recuerdo Ingrid Arce compartió un recuerdo Leti Caos compartió un recuerdo Norma Ruiz compartió un recuerdo Viviana Chan compartió un recuerdo Basarito Estrella compartió un recuerdo Nancy Vales compartió un recuerdo Glass Rodríguez compartió un recuerdo Nora Ruiz compartió un recuerdo Oralia Barro Barro Terán compartió un recuerdo Erika Valeriano compartió un recuerdo Jackson Aleluya compartió un recuerdo Frank Tocson compartió un recuerdo Wendy compartió un recuerdo Minerva compartió un recuerdo Douglas Cruz compartió un recuerdo Aleluya Romana 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 Ruedron Yedrón compartió un recuerdo David de los Santos compartió un recuerdo Rosa Vale compartió un recuerdo Edwin Márquez compartió un recuerdo Lisa Antoni compartió un recuerdo Gloria a su palabra Gloria a su palabra De Jesús compartió un recuerdo Dios le bendiga Dios le bendiga Y el recuerdo de estas personas Y al acabar la hora de música Vamos a continuar Otra Gloria al Señor Otras personas Dios le bendiga Y el recuerdo Ahora vamos a continuar Aleluya Alabando al Señor Jesús Dios le bendiga Y con esta alabanza Los quiero saludar Gloria al Señor A todos aquellos Que comparten su recuerdo Gloria a Jesús Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre de Dios Rosa fueron las soleras Que se me han atado a mi corazón Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre de Dios Rosa fue la solera Que se me han atado a mi corazón Como es posible que yo viva Si Jesús Es el manejo de mi vida Eres tú Tú me has librado Del pecado De la muerte Cómo es posible que yo viva Si Jesús Cómo es posible que yo viva Si Jesús Es el manejo de mi vida Eres tú Tú me has librado Del pecado De la muerte Si Jesús Cómo es posible que yo viva Ysen Anda Viva Si Jesús Que tú Tú me hiciste libre, libre de Dios. Rota fuera las cadenas que se me han atado a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre de Dios. Rota fuera las cadenas que se me han atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El hermano de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado del amor y ser. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El hermano de mi vida eres tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre de Dios. Rota fuera las cadenas que se me han atado a mi corazón. Rota fuera las cadenas que se me han atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y así tú, así tú, así tú, así tú. Y así tú, así tú, así tú. Y así tú, así tú, así tú. Y 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 tú, así tú. Y 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 así tú. No tengo que abandonar Y yo soy quien te guío Yo soy quien te guío De mis almas tú no puedes unir mi Aquella tarde que fui clavado en aquella cruz Tú estás siempre delante de mí Que conmigo yo no te olvido Y yo soy quien te guío Y yo soy quien te guío Y yo soy quien te guío Te amé Tanto que por ti mi vida yo la entregué Que mis almas tú no puedes unir Aquella tarde que fui clavado en aquella cruz Tú estás siempre delante de mí Y conmigo yo no te olvido Y yo soy quien te guío Y yo soy quien te guío Y yo soy quien te guío X.V. Minasias 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 Intimación Minasias Música Yo tengo un hogar más allá en el cielo, yo tengo un hogar más allá en el cielo, de mi Jesús se me fue a preparar, de mi Jesús se me fue a preparar. Música Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto, canto aleluya al Salvador. Música Yo tengo un hogar más allá en el cielo, yo tengo un hogar más allá en el cielo, de mi Jesús se me fue a preparar, de mi Jesús se me fue a preparar. Música Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto y aleluya al Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto y aleluya al Salvador. Allí no habrá tristeza ni llanto, allí no habrá tristeza ni llanto. M instrumental porque bebé, de mi Jesús se me fue a preparar, de mi Jesús se me fue a preparar. Música Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto y aleluya al Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto de aleluya salvador ¡Gracias por ver el video! 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 Por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar Pago la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Pago la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Pago la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Pago la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Pago la sombra de Jehová ¡Gracias! Voy a contarles la historia de dos hombres ...hielo Uno era pobre y andino El otro rico y querido Con muy buenas amistades No me importaba el antiguo Lázaro era su nombre Y el nombre ya casi estaba Los perros en la hora mía Porque nadie le curaba Mientras al pobre pedía Las migajas que caían De pronto Lázaro muere Su pueblo fue transformado Los ángeles le llevan Junto al Señor Te hablarán Donde todo es alegría Al paraíso maleta Aleluya Pobre rico Pobre rico En la fiesta estaba Cuando Lázaro entraba Más Con hambre Y con frío Una migajada Le tumbaron Y con frío Y con frío En la fiesta Y con frío En medio de sus amistades, que en un momento murió, con su riqueza y su orgullo, el diablo siendo de amor. De pronto Lázaro muere, su pueblo fuera transformado. Los ángeles le llevaron junto al seno de Adán, donde todo es alegría, al paraíso eterno. Derecho 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 whimper. Gracias. falanون. Ya. DONALLEGO vadis unrecuerdo. es el maken hot. tonerado de επiclutodura. de acuerdo, Mariel Pagan compartió un recuerdo, Minerva Lara compartió un recuerdo, Mónica Cancún compartió un recuerdo, Joani Lozano compartió un recuerdo, María Victoria compartió un recuerdo, José Pina compartió un recuerdo, Vargas compartió un recuerdo, Silvia Acosta compartió un recuerdo, Araceli Martínez compartió un recuerdo, José Armando compartió un recuerdo, Gwen Wande Nica compartió un recuerdo, Eder González compartió un recuerdo, Eduardo López Guevara compartió un recuerdo, Marco Rojas compartió un recuerdo, Magui Núñez compartió un recuerdo, Pati Torre compartió un recuerdo, Irma Anselma compartió un recuerdo, Dios se le guarde a estas personas que me sintonizan, gloria al Señor Dios te bendiga y Dios te guarde y estaré mandando por todas esas personas cuando de inicio, aunque yo no las conozco, pero Cristo si las conoce, gloria a Jesús, alabado sea Él. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a bendecirte, hoy vengo a exaltarte, mi amado Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos, mi amado Señor. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a bendecirte, mi amado Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos, mi amado Señor. Y es que yo te amo, mi Dios, y es que yo te exalto Señor, porque tú me has amado y con tu sangre me has limpiado, te amo mi Dios. Y es que yo te exalto Señor, porque tú me has amado y con tu sangre me has limpiado, te amo Señor. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos, mi amado Señor. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos, mi amado Señor. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos, mi amado Señor. Y es que yo te amo, mi Dios, y es que yo te exalto Señor, porque tú me has amado y con tu sangre me has limpiado, te amo Señor. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos, mi amado Señor. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos. Y es que yo te exalto Señor, porque tú eres digno de honra y gloria, por eso te adoramos. Y es que yo te adoramos. es su presencia son sus manos sanando mi ser siento su gloria es su presencia son sus manos sanando mi ser no me sirvió yo siempre en tu corazón mueva quiero ser cámbiame con tu amor tu eres real mi hermoso redentor manifestaste de ti a rendir de adoración siento su gloria es su presencia son sus manos sanando mi ser siento su gloria es su presencia son sus manos sanando mi ser está sanando mi ser sanando mi ser sanando mi ser sanando mi ser Gracias por ver el video 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 Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a ver ni a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida fundana El diablo del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio En el falso placer de la vida Gloria a Cristo Jesús Vamos a orar por las personas que nos Que nos escriben su recuerdo Gloria a Jesús Padre precioso en el nombre glorioso de tuyo Santo precioso Jesús Podemos ir hasta tu misma presencia A pedirte Señor por cada persona Que nos escribe su recuerdo Dios te pido por ellos Que los guardes Que los pides Que los proteges Bajo el hueco de tu mano Así como la gallina Recoge bajo sus alas Sus polluelos Así te pido precioso Santo Jesús Que los guardes Que los cuides Que los cubra bajo de tus alas En el nombre glorioso De tu hijo precioso Jesús Y ahora Nos vemos mañana Y vamos a traer El poderoso estudio De la palabra De Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le guarde Les amamos En el nombre glorioso De nuestro Señor Señor Jesús Cristo Aleluya Gloria Jesús Aleluya Si los vientos te obedecen Si la mar al de ti pegan Porque hay hombres Que dicen que tú no viven Si la tierra Si la tierra Ayudarías Por la lluvia De los cielos Porque hay hombres Que no dan Tanto de ti Es mi amor Que es mi anhelo Que en las flores Le divieran a los hombres Por cual vano Todas ellas Puedo crean De seguro De seguro entendería Que sin ti no existiría Lo más bello Lo más bello Que en el mundo Si hay un pecado Si hay un pecado Si puedes Vete a contar Las estrellas Que hay un plano Dentro de un fin En su cielo Si no puedes Acepta Que Dios Se real No es un cuento Y es que Es tan grande No se puede Negar Yo no sé Qué diré Pues no veo Ver la risa Del niño Cuando voy pasando Al oír El franito Del mar Que te lo hice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Para la creación Yo sé Qué diré Pues no veo Ver la risa Del niño Cuando voy pasando Al oír El franito Del mar Que te lo hice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Por la creación Verdadero De reino Por la creación No, 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 no. 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 No, no, no.